¿Cómo estás? Un gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Gracias. Así es, el día de ayer presentamos siete denuncias. Sí. Siete denuncias derivadas de diversas irregularidades que implican un daño patrimonial de 120 millones de pesos, que va desde irregularidades administrativas, por eso también lo presentamos ante la Contraloría, la Ciudad de México, hasta presuntos delitos de corrupción, ejercicio abusivo de funciones, delitos de recursos y enriquecimiento ilícito. Te platico un poco de qué va el tema. Sí. Mira, tres tienen que ver con programas sociales por un daño de 70.8 millones de pesos. Otras tres son de contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos y una es un convenio con una asociación civil por un daño de 8.2 millones de pesos. Pero lo más grave es que todo este dinero era dinero destinado a la población más vulnerable en tiempos de pandemia, a la población más necesitada de la alcaldía. Y por eso es que presentamos esta denuncia. Sí son irregularidades, pero es un doble daño. Es decir, es lamentable que se han hecho mal uso de los recursos públicos en tiempos de pandemia, donde la gente tenía una inmensa necesidad de recibir los apoyos que se pudieran dar y que no les llegaron, ¿verdad? ¿La investigación que ustedes realizaron lleva a detectar a dónde fueron a parar esos recursos? Sí. Mira, te platico, por ejemplo, del caso de Mercomuna. Mercomuna fue un programa que se creó en mayo de 2020 en plena pandemia. ¿Con qué objeto? Con el de apoyar la economía de las familias más vulnerables y también apoyar los comercios locales. Contó con un presupuesto de 31.2 millones de pesos y con esta lógica se le daba a las familias más vulnerables vales por montos de entre 500 y 1.050 pesos, con lo que podían adquirir bienes básicos en comercios que se afiliaran al programa. Al final, supuestamente, estos comercios canjearían los vales en la alcaldía. Esto es lo que decían las reglas de operación. ¿No? Canjearían los vales, bueno, supongo que por cheques que pudieran cobrar. Bueno, aquí hemos detectado varios. Primero, no hay evidencia que los recursos hayan llegado a la población más vulnerable porque no realizó el censo para determinar la condición de vulnerabilidad. Pero, más grave aún, el padrón de comercios no existe, o por lo menos, pues no lo dejaron como evidencia, ¿verdad? Y, por otro lado, se encontraron beneficiarios ciudadanos que recibieron vales en dos o tres ocasiones cuando las reglas decían que solo se podía recibir una vez. Pero, más grave, fallecidos que recibieron vales o funcionarios de la alcaldía que recibieron vales. Y, por otro lado, hay esquemas de servidores públicos que recibieron dinero en efecto, por cambio, de males de este programa. Peor aún, al finalizar el programa, la alcaldía debió dejar evidencia de la entrega de los 31.2 millones de pesos a los comercios. Y no hay evidencia de eso. De lo único que sí hay evidencia, y es gravísimo, es de que la entonces directora de finanzas hizo cheques a su propio nombre por los 31.2 millones de pesos que fueron cobrados por ella misma o endosados otros servidores públicos de la alcaldía. Es decir, ¿dónde quedaron esos 31.2 millones de pesos? En el bolsillo de la directora de finanzas o en el bolsillo de la AIDA o en su campaña de Campeche. Pero no en el bolsillo de la población vulnerable. ¿Las denuncias van con nombres específicos de los funcionarios presuntamente involucrados? En el caso, sí, en algunos casos, sí. En este, por ejemplo, anexamos la copia de los cheques y de las pólizas, de las pólizas en donde consta que ella cambió el cheque de un dinero que nunca debió de haber caído en sus manos, que debió de haber caído directamente en manos de los supuestos beneficiarios. Ese es uno. Hay un contrato de servicios firmado en 2020 con un interdavis patrón backup, millones de pesos, brindado a la alcaldía. O sea, no hay evidencia de que eso es... No hay ningún entregable por ese contrato. Sí. Y no solo eso, sino que ese es el hoy vocero de la AIDA en Campeche. Entonces, lo que se presume es que se trató de un contrato simulado. Oye... Entonces, así me puedo seguir. Hay otro con... No, déjame preguntarte esto, Lía. Déjame preguntarte esto. Estamos metidos ya en este movimiento que provoca los procesos electorales. Y yo te quisiera preguntar, no creo que sea parte de un juego sucio, pero te pregunto, ¿será este un escándalo más que dejaremos pasar y no se llegará a las últimas consecuencias como normalmente se dice? Pues mira, quien no lo debe dejar pasar es la fiscal carnal, la Fiscalía de la Ciudad de México. Porque también... No son las primeras denuncias que presento. Yo ya presenté hace tiempo cuatro denuncias penales y ya levanté ante la Contraloría 150 actas de eficiencias administrativas sobre las cuales hoy no han hecho nada. De hecho, la Contraloría lo único que ha hecho es girarme oficios preguntándome cómo van mis investigaciones cuando ellos son los que tienen que investigar. Y la Fiscalía no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque la verdad es que en la Ciudad de México hay una fiscal carnal, pero a lo que se dedica es a perseguir a la oposición y no a perseguir la corrupción. Entonces, quien debe de actuar es ella. Ahora, mi deber... Tú me puedes decir, bueno, entonces, ¿para qué decir? ¿Sabes que no va a hacer nada? Pues porque tengo la obligación legal de hacerlo. Porque yo tengo la obligación legal de... Irregularidades que encuentre. Y estas son irregularidades que encontré. Tengo el deber. A eso solo lo hago porque es mi obligación. Entonces, los ciudadanos tienen derecho a que los recursos se manejen de manera honesta, de manera transparente, de este tipo de decisiones. Oye, vamos a mantenernos muy pendientes del proceso de estas denuncias, siete las que presentaste. Y te comento nada más, Laida Sanzores, la gobernadora, se defiende de esto y dice que tú no vives en Álvaro Obregón, que vives en Polanco, que es la Miguel Hidalgo. Mira, primero, si no viviera en Álvaro Obregón, no me hubieran dejado competir y hacer campaña. No solo vivía durante la campaña, sino que vivo durante ahorita. Y he pasado muchísimo con Álvaro Obregón, del que ella pasó en los tres años, que fue alcaldesa. Ella sí fue una alcaldesa, nunca estuvo en Álvaro Obregón. Se la pasó en Campeche y se la pasó viajando y se la pasó haciendo campaña en Campeche. Fue una alcaldesa de lo más ausente. Yo no solo vivo en Álvaro Obregón, sino que es donde he vivido la mayor parte de mi vida. Y ahora estoy de tiempo completo, 24 horas en la alcaldía. Se nos está cortando ahí la comunicación. Lía Limón, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos. Muchas gracias y estoy a tus órdenes y con mucho gusto. Muchísimas gracias, la alcaldesa de Álvaro Obregón. Y este tema que va a generar todavía muchos más comentarios, por supuesto.